En la séptima fecha de la Liga Águila Femenina, Cúcuta Deportivo Golstar busca seguir su mando para la clasificación. Para eso, el equipo tiene que seguir instrucciones claras dentro del terreno de juego. De acuerdo a lo que el profe nos ha dicho, nos ha instruido dentro de la cancha, es jugar, es salir por las bandas y tener mucha actitud a la hora de enfrentar cada compromiso. El Estadio Los Zipas de Zipaquirá tendrá una mañana de emociones. El encuentro iniciará a las 11.30 am y las motilonas sacarán su mejor virtud. La mejor virtud del equipo en el terreno de juego ha sido el compromiso que tenemos cada una de nosotras al querer pasar partido a partido, poder entendernos unas con otras y que cada una de las cosas que hagamos sea para el bien del equipo, para el bien de cada una de nosotras, para mejorar cada día. Cúcuta Deportivo Golstar hará respetar su localidad frente a Equidad Seguros. Su último encuentro fue en la segunda fecha de la Liga Águila y las rojinegras se llevaron la victoria tras anotar dos goles a cero. Bueno, les mando un mensaje a la hinchada, que esperen de nosotros lo mejor, que siempre vamos a estar dispuestos a cumplir los objetivos, los propósitos que tenemos aquí planteados y vamos a dar la cuenta para ustedes.